3, 2, 1 Nosotros nos especializamos en la salud y bienestar de las personas. La cuarentena nos acercó a nuestros pacientes. Aprovechamos este tiempo para elevar nuestras medidas de seguridad, implementar la telemedicina y así poder mejorar el servicio que les ofrecemos. El impacto del COVID-19 en la cadena de suministros nos puso a prueba en todo el mundo. Lo logramos. Abastecimos productos de primera necesidad las 24 horas en todo momento. Somos la columna vertebral de la exportación. No podíamos dejar de prestar nuestros servicios de análisis que certifica la calidad de los productos guatemaltecos. Nos reinventamos y continuamos, apoyando las exportaciones con análisis y asistencia técnica en protocolos de bioseguridad para la continuidad de los negocios. Hemos invertido y estamos listos. Sin duda son tiempos difíciles, pero eso no nos detiene. Estamos levantados, reforzamos protocolos de bioseguridad y estamos listos para que primero nosotros los guatemaltecos y después el resto del mundo se llenen de esta exuberante naturaleza, belleza cultural, impresionante arqueología entre tantas otras bondades de nuestro país. Turismo somos todos. Para nosotros el COVID-19 ha sido una oportunidad de crecimiento y nos ha dejado muchas enseñanzas y nosotros como comisión estamos buscando apoyar a nuestras empresas de la manera más natural y más ágil para poder generar soluciones. La Comisión de Tecnología está esforzándose por buscar mejoras tecnológicas de la información en todas las empresas. La clave del sector servicios ha sido la creatividad y esto es de los diferentes sectores que maneja como mercadeo, cine, realidad abierta, realidad aumentada e incluso música. Y aunque hemos sido afectados por la pandemia definitivamente ya estábamos acostumbrados de alguna forma a trabajar en teletrabajo entonces nos ha sido relativamente sencillo el hacer ese switch hacia esa otra forma de trabajar y básicamente lo que buscamos es generar incidencia económica en el país para aumentar la productividad. Corre cámara, acción. El sector servicios. Está listo para enfrentar el nuevo normal. Con empleo formal.